Si será tu piel Cosas que me han vuelto loco No sé qué decirte No sé cómo hablarte Ni cómo explicarte Las cosas tan raras Que siento al mirarte No sé qué decirte No sé qué decirte No sé qué decirte Que enciende mi alma Tan solo al mirarlo Eres tan divina Eres tan preciosa Que no es ni tu pelo Tu boca, tus ojos Que son las tres cosas No sé qué decirte No sé qué decirte No sé qué decirte No sé qué decirte ¡No sé qué decirte No sé qué decirte Gracias.